¡Qué bueno es Dios! Quiero ir al libro de Hebreo 11. En el libro de Hebreo 11 habla de la fe, porque verdaderamente, amado, que me escucha, es la fe, gloria al Señor, quien nos mete en el plan de Dios. Dice la Biblia que Jesús le dijo a una persona, se hará como tú diste. Dice la Biblia que Jesús le dijo a alguien, se hará como tú diste. Se hará según tu fe, según tu fe, según tu fe sucederá, gloria al Señor. Y dice en Hebreo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Cuando aquí en Hebreo 11, versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, es la certeza, la palabra certeza y la palabra convicción son lo que le dan sentido a esta oración, cuando dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. La certeza, la palabra certeza, es un sentir, es un sentir de algo que no se ha, que no ha sucedido, pero que sin embargo se siente, sin embargo se siente. Entonces, cuando tú tienes fe, para que suceda algo que para ti normalmente es imposible, tú tendrás que tener la certeza, tú tendrás que tener, gloria al Señor, tendrás que tener el sentir, tendrás que sentir que eso que le pediste a Dios ya está por venir, tendrás que sentir, Señor, yo quiero sentir, aleluya, que lo que yo te pedí está en el camino, yo quiero que tú me llenes de certeza, porque a veces tenemos fe, y no tenemos certeza, gloria al Señor, pero sin embargo, lo que la palabra dice es, que la fe es la certeza de lo que se espera, a veces nosotros no tenemos certeza de lo que vamos a esperar en Dios, a veces nosotros, gloria al Señor, no tenemos la certeza de Dios, gloria al Señor, no tenemos ese sentir, hablamos de fe, como una historia que tiene que pasar con otro, y no que tiene que pasar con nosotros, aplicamos la fe, gloria al Señor, para que otro tenga fe, pero cuando llega a nuestra vida, el momento, gloria al Señor, de que hay que usar la fe, porque habrán momentos en tu vida, que si tú no tienes fe, vas a perecer, habrán momentos en tu vida, que si tú no tienes fe, vas a morir, habrán momentos en tu vida, que si tú no aplicas la fe, vas a perecer, porque es necesario que la fe esté ahí, es necesario que la certeza esté ahí, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, y si tú estás esperando algo en Dios, y tú no tienes certeza, no podrás tener paciencia, porque cuando tú no tienes la certeza de lo que estás esperando, no habrá certeza, porque el que tiene fe, espera, el que tiene fe, tiene que esperar, el que tiene fe, espera en Dios, el que tiene fe, tiene que esperar, oh gloria a Dios, aleluya, oh gloria al Señor, aleluya, oh adoro la gloria de Dios, aleluya, oh adoro la gloria del Altísimo, oh gloria al Señor, la fe tiene que ver con esperar en Dios, la fe tiene que haber, aleluya, tiene que tocar la espera, tenemos que esperar en Dios, tenemos que esperar con tranquilidad, cuando dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera, la certeza te hará sentir gloria al Señor, que la respuesta en te está en camino, entonces, esa certeza te pondrá a que tú esperes con tranquilidad, a que tú esperes en Dios, oh gloria al Señor, aleluya, pero sin embargo, cuando traemos la petición delante del Señor, o cuando estamos esperando a que Dios haga algo en nuestra vida, no hay paciencia, ni siquiera podemos sentir la certeza, ni siquiera podemos sentir que la respuesta se está formando en el mundo espiritual, y que está bajando a la tierra, yo quiero decirte amado que me escucha, que la certeza gloria al Señor, te hará esperar, que la certeza gloria al Señor, te dará esta paciencia, que la certeza gloria a Dios, te dará la tranquilidad, de que espera en Dios, oh espera en Dios, 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 aleluya, oh aleluya, David tuvo que decir un día, pacientemente, esperé en Jehová, y él oyó, David tuvo que decir, esperé con paciencia, esperé con paciencia, y él oyó, David tuvo que decir esto, porque David comprendió, que todo aquel que trae una petición, tiene que esperar, toda la vida del hombre, depende de la espera, cuando el hombre planta un árbol, tiene que esperar a que el árbol crezca, para después comer su fruto, gloria al Señor, todo tiene que ver con la espera, todo tiene que ver con la espera, tenemos que esperar en Dios, tenemos que esperar en Él, esperar a que Él haga, pero lamentablemente, estamos viviendo tiempo de desesperación, estamos viviendo tiempo, que cuando Dios se tarda para contestar la respuesta que necesitamos, estamos viviendo tiempo, que cuando Dios se tarda para contestar, gloria al Señor, dejamos a Dios, oh, nuestra fe se cae al suelo, oh, nos desesperamos, gloria al Señor, y queremos morir, nos sentimos sin Dios y sin esperanza, pero yo vengo a decirte, de parte de Dios, gloria al Señor, que jamás tú morirás en la espera, que jamás esperarás y morirás en la espera, que Dios llegará a tiempo cuando tú esperas, no importa que tú esperes por largos años, no importa que tú sientas que tú esperas muy largo, no importa que tú sientas que tú esperes larga, yo vengo a decirte de parte de Dios, aleluya, que habrá una espera especial, gloria al Señor, donde no morirás en ella, gloria al Señor, habrá una espera especial, cuando tú estés esperando, y si esperando te das fe, Dios mandará a sus cángeles a traerte agua, si esperando te da hambre, Dios mandará a sus cángeles a traerte comida, porque Dios no va a matar a nadie que espera en Dios, todo aquel que espera en Dios, tiene esperanza, gloria al Señor, aleluya, oh, mi alma adora a Dios en esta tarde, gloria al Señor, oh, mi alma adora a Dios en esa tarde, gloria al Señor, oh, Padre, así como tu mandato los para el día, en aquel monte, que usaste los cuervos, gloria al Señor, es de esta manera, que tú actúas en el hombre, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, a veces pensamos, gloria al Señor, que para que nosotros podamos comer, alguien tiene que traer comida, déjame decirte que cuando el hombre no toca a tu puerta para darte de comer, Dios usará a quien sea, para darte sea comida espiritual, o comida física, como lo hizo, gloria al Señor, con Elía, gloria al Señor, nadie va a morir en la espera, cuando Dios transportó al pueblo de Israel al desierto, antes de llevarlo a la tierra de Canaán, ellos no morían en el desierto, aleluya, porque la mano de Dios lo mataba, ellos morían en el desierto, porque ellos desobedecían, porque ellos se desesperaron, porque ellos una vez dijeron, oh, si fuera que yo estuviera en Egipto, en Egipto yo comía mejor, en Egipto lo tenía todo, en el mundo lo tenía todo, en el mundo, a mí no me faltaba nada, y ahora que soy cristiano, ahora hasta hambre sufro, déjame decirte que eso no es de Dios, porque todo aquel que espera en Dios, tendrá fuerza renovada, todo aquel que tiene la certeza que Dios llegará a tiempo, obtendrá fuerza renovada, cuando estamos esperando en Dios, cuando tenemos la certeza de lo que se ve, cuando tenemos la certeza de lo que se espera, gloria al Señor que estaremos esperando en Dios, déjame decirte, que aunque el terreno parezca un desierto, allí habrá maná, que aunque el terreno, aleluya, parezca no tener agua, allí vendrá una fuente, Dios llegará a tiempo, a todo aquel que espera en Dios, aleluya, dice en Hebreo 11, escuela fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la convicción de lo que no se ve, o sea, que es necesario, que lo que tú le estés pidiendo a Dios, tú no lo veas, es necesario, que lo que tú le estés pidiendo a Dios, tú no lo veas, pero sin embargo, tendrá la convicción de que está ahí, esa convicción, esa convicción que te hace sentir, esa petición llegó, ya esa petición bajó, ya yo lo creo, ya lo tengo por hecho, aleluya, porque es necesario, que tú de por hecho, que Dios llegó, es necesario, que tú de por hecho, lo que Dios hace en tu vida, gloria al Señor, aleluya, dice, la fe es la convicción, la palabra convicción, significa, verlo todo en visión, de eso que no se ha manifestado, en el mundo físico, lo que le pedimos a Dios, que no se ha manifestado, en el mundo físico, esa es la convicción, la convicción, de lo que no se ve, es algo que existe, que tú sabes que existe, pero que todavía simplemente, tú no lo estás mirando, con tus ojos físicos, pero tu hombre espiritual, lo siente, tu hombre espiritual, lo ve, tu hombre espiritual, lo puede percibir, aleluya, por eso es que dice, que la fe, es la certeza, de lo que se espera, y la convicción, de lo que no se ve, y tú y yo, aleluya, tenemos que tener convicción, tú y yo, tenemos que tener convicción, gloria al Señor, tenemos que tener, esa convicción, convicción, viene de la palabra, visión, la palabra visión, viene de la palabra vista, la palabra vista, viene de la palabra, palabra ojo, tenemos que tener, los ojos, espiritual para ver, gloria al Señor que cuando le pedimos algo a Dios, aleluya va a bajar, gloria al Señor de la única manera que lo que tú le estás pidiendo a Dios, aleluya tú no lo puedes ver, es cuando Dios cambia los planes, es cuando Dios te dice no mi hijo, tú estás pidiendo algo que no cualifica con la gloria que yo te tengo porque la gloria que yo te tengo es mayor a la petición que tú me traes la petición que tú me estás haciendo, lo cualifica con lo que yo estoy haciendo contigo la petición que tú me traes lo cualifica con lo que yo voy a hacer en el futuro, por eso lo he cambiado, gloria al Señor es por eso, gloria a Dios, que cuando tú tienes convicción, la convicción hará que tú aceptes cambio, porque cuando Dios trae cambio, es porque Él quiere llenarte a niveles de gloria sorprendente es por eso, que cuando te dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la condición de lo que no se ve cuando tú tienes convicción tú aceptarás los cambios yo te invito en esta tarde a aceptar los cambios que Dios tiene para tu vida gloria al Señor oh gloria a Dios, aleluya oh gloria a Dios, aleluya los hijos de Dios no tienen miedo a los cambios que Dios trae los hijos de Dios no tienen temor al cambio hay personas que le tienen miedo a que Dios le diga que no cuando trae una respuesta hay personas que tienen miedo gloria al Señor hay personas que cuando le piden una petición a Dios tiene miedo a que Dios le cambie la petición por otra porque son tercos porque están aferrados a su propio deseo pero cuando tú quieres meterte en el diseño de Dios crucificará tu deseo y tú, tu alma tu cuerpo tu espíritu tus intereses serán una ofrenda viva viva al Señor y el Señor traerá los cambios y tú lo aceptarás porque cuando tú pones tu deseo como una ofrenda viva Shabbat los cambios que Dios traerá van a convenir a tu vida van a convenir a tu futuro gloria al Señor déjame decirte que lo que Dios tiene guardado para nosotros jamás se va a comparar con lo que nosotros pedimos jamás se va a comparar a esto jamás se va a comparar a lo que nosotros pedimos la fe es la certeza de lo que se espera la fe es la convicción de lo que no se ve aleluya dice en Hebreo 11 versículo 2 también dice porque por la fe alcanzó porque por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos o sea dice que por la fe la gente de antes los patriarcas espirituales así como Abraham ya así como Abraham esos patriarcas Jacob ellos son una patriarca y dice que por la fe alcanzaron un buen testimonio ellos alcanzaron un buen testimonio porque ellos creyeron gloria al Señor porque todo aquel que crea marca testimonio hay personas que dicen pero yo no tengo testimonio de nada a mi Dios no me ha hecho nada déjame decirte que estos son son los tipos de personas que Dios le hace favores todos los días Dios le hace favores pero piensan que los favores que Dios le hace todos los días son favores lógicos ellos piensan que cada favore que le pasan era algo lógico algo que tenía que suceder porque ellos porque ellos mismos lo hicieron déjame decirte que todo lo bueno que te sucede en tu vida no es lógico es divino es divino es divino y sobrenatural no es de lo humano ha atrapasado lo natural ha atrapasado lo límite ha atrapasado lo límite perdón ha atrapasado lo límite todo lo que te sucede dice porque por la fe alcanzaron testimonio los antiguos los hombres de Dios del antiguo testamento ellos eran hombres con limitaciones como nosotros incluso dice en el libro de Santiago en el libro de Jacobo dice que Elías era hombre de pasión y así como nosotros nervioso lleno de estrés a veces con duda a veces con desconfianza a veces con pérdida de identidad lo que quiere decir este versículo es que las limitaciones que tú tienes también las tuvieron estos hombres pero que sin embargo la fe fue que hizo que ellos marcaran la diferencia fue la fe a veces nosotros esperamos que Dios nos dé un hombre a veces nosotros esperamos que Dios nos haga famoso a veces nosotros tratamos de empujar nuestras propias famas pero vengo de parte de Dios a decirte lo que dice en Hebreo 11.2 porque por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos o sea los padres espirituales alcanzaron un buen testimonio porque marcaron la historia con la fe y Dios está buscando marcar la historia otra vez con hombres y mujeres que tengan fe con hombres y mujeres que decidan creerle a Dios que decidan creer en la cosa sobrenatural y divino que Dios hace oh gloria al Señor oh gloria al Señor dice que la fe fue que le dio el testimonio a Abraham en Hebreo 11.2 la fe fue que le dio el testimonio a Isaac la fe fue que hizo todo esto fue la fe no fueron ellos no fueron su inteligencia Abraham era un hombre idólatra Abraham servía a otros dioses junto con su familia Abraham era idólatra pero sin embargo oía una voz que le decía sal de tu tierra y de tu parentela y le creyó le creyó a Dios él le creyó a Dios y por eso alcanzó un testimonio y para que Dios se meta a un testimonio para que Dios se meta a una fe para que Dios se meta a una fama para que Dios alcance aleluya extender tu espacio extender tu territorio ensanchar tu territorio tendrá que tener fe no importa lo que pase no importa que el enemigo haya dañado tu nombre no importa lo que esté sucediendo alrededor quédate con tu fe esperando en Dios y tu fe marcará la historia otra vez Dios te está buscando gloria al Señor Dios está buscando una Débora nueva para hacerla famosa así como Débora era famosa y tenía un nombre en el mundo espiritual y en el pueblo de Israel también tenía un nombre en las otras naciones porque era una mujer valiente era una mujer de fe así también Dios está buscando más mujeres para hacerla famosa pero necesitan ser marcadas por la fe porque dice en Hebreo 11.2 que fue por la fe que los antiguos dieron testimonio que fue por la fe que Abraham se hizo famoso pueblo que me escucha atención todo aquel que quiere fama mira tú estás predicando la palabra de Dios tú quieres fama ten fe tú estás haciendo algo para el Señor y quieres que Dios te entregue a la multitud ten fe ten fe ten fe la fe no tiene tiempo la fe no tiene tiempo ah eso no significa que si tú tienes fe aleluya va a ocurrir en este momento la fe no necesita tiempo la fe lo que necesita es una mujer y un hombre que crea la fe la fe lo que necesita es un hombre y una mujer que crea eso es lo que necesita la fe porque cuando Dios quiere lanzarte cuando Dios te quiere dar fama tú necesitas creerle a Dios porque no será tu nombre que va a marcar la historia no será tu inteligencia que va a marcar la historia no serán tu disproba que van a marcar la historia no serán tus escuelas ni tus universidades ni tu universidades bíblicas será la fe dice en hebreo 11 aleluya versículo 2 porque por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos cuando la palabra de Dios habla de un buen testimonio la palabra de Dios está hablando de una fama de un hombre de algo increíble de algo sobrenatural de algo que normalmente humanamente tú no puedes lograr pero por la fe ellos lo lograron por la fe elía gloria al señor clamó y cayó fuego del cielo y consumió los holocaustos por la fe por la fe gloria al señor Josué oró y el sol se paró gloria al señor por la fe porque por la fe podemos manipular el sol por la fe podemos manipular la luna por la fe podemos manipular las estrellas dice la biblia gloria al señor que Josué oró gloria al señor Josué oró y fue manipulado el sol aleluya en Josué 10 13 dice y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos el sol se detuvo y la luna se paró o sea que por la fe tú tienes que atormentar la luna por la fe tú tienes que atormentar el sol por la fe el tiempo se va a someter porque cuando Josué detuvo el sol cuando Josué detuvo la luna significa que él detuvo el tiempo y deja de decirte que el tiempo también está en la mano de todo aquel que tiene fe gloria al señor gloria al señor la persona que tienen fe pueden estimular la naturaleza es por esto que dice la biblia que el que tiene fe tiene autoridad para decirle a un monte quítate de aquí y ponte allí el monte se tiene que someter cuando tú le das la orden al monte y decirle a monte quítate aquí y ponte aquí no solamente el monte te va a obedecer también te va a obedecer la tierra la tierra tendrá que desatar la raíz de los palos del monte la tierra tendrá que abrir su matriz para que salga gloria al señor el monte de ahí y después cuando tú pongas el monte en el otro sitio ese otro sitio ese otro pedazo de la tierra también tendrá que abrirse para que el monte sea puesto por tu fe por tu fe tú puedes manipular el monte por tu fe tú puedes darle órdenes a la luna por tu fe tú puedes darle órdenes al sol por tu fe tú puedes manipular el fuego porque dice la biblia que el día oró y el fuego cayó y oró y el sol se paró oh gloria al señor aleluya oh gloria a dios mi alma adora dios aleluya mi alma adora dios aleluya hay potencia en dios aleluya hay poder en dios gloria al señor aleluya oh gloria al señor aleluya que está pasando gloria al señor a veces nosotros solo tenemos fe aleluya para que dios no traiga un pedazo de pan a veces nosotros tenemos fe aleluya solo para que dios cumpla con las necesidades cotidianas déjame decirte que dios no le interesa trabajar de una manera limitada que dios le interesa trabajar de una manera sobre abundante donde dios no solamente te resuelva problemas cotidianos sino donde dios destarte las abundancias para que tú tengas en abundancia para que te mueras en abundancia para que te mueras en su reino en abundancia oh gloria al señor aleluya oh adoro la potencia del dios aleluya todopoderoso nuestro dios es único creador el es el único dios que creó toda la cosa el es el único dios que creó toda la cosa no existe dios que pueda crear nada porque ni el mismo diablo creó el infierno el infierno también lo creó dios como un lugar de castigo para el diablo y su demonio pero también para aquellos que se resistan a aceptar a cristo gloria al señor el enemigo no ha creado nada lucifer no ha creado nada él no creó nada el hombre no ha creado nada nadie ha creado nada la única mente creativa la tiene dios y se la dio al hombre es por esto que el hombre puede inventar medicina es por esto que el hombre puede venir con intento porque él tiene un poco del adn de dios como creador pero sin embargo dios es el creador de toda la cosa él fue quien creó toda la cosa dios es el único creador déjame decirte que el dios que le sirve no es el dios solamente dios de dios ni señor de señores ni rey de reyes déjame decirte él es creador de los señores él es creador de los reyes él es creador de los dioses aleluya oh gloria al señor aleluya quiero leer hebreo 11 versículo 3 oh que dice así por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía aquí está hablando que por la fe tú estás creyendo que dios creó el universo aquí está hablando que por la fe tú tienes que creer que dios ha constituido el universo por la palabra de dios cuando dios dios hágase la luz y fue la luz porque dios dios hágase la luz y esta palabra que salió de la boca de dios hizo que la luz fuera creada gloria al señor y que lo que que lo que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía gloria al señor déjame decirte que cuando tú crees que dios es el único creador tú estás creyendo en lo que no se veía tú estás creyendo incluso en las cosas que no se vieron nunca y que tú no has entendido nunca gloria al señor porque hay cosas que tú en la tierra no le entenderás pero que serán reveladas en el cielo pero dios no te ha llamado a que tú contiendas con lo que tú no entiendes dios te llamó simplemente a que lo creas porque si tú crees que dios es todopoderoso para cambiarlo todo para crear todo entonces a ti no te va a importar de qué material hizo dios el agua de qué material hizo dios el sol tú jamás lo vas a cuestionar el hizo y punto él creó y punto él hizo toda la cosa y es suficiente es por eso que dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo o sea por la fe tenemos que entender por la fe no por lo que veímos por lo que vimos sino por la fe la fe te hará creer en cosas misteriosas y la creación de dios es misteriosa porque dios creó al hombre del pueblo de la tierra y le sopló aliento de vida y tuvo vida y esto es un misterio que tú y yo no vamos a entender nunca esto es un misterio que tú y yo no vamos a entender nunca pero tú y yo no podemos cuestionar a dios por lo que no entendamos sino que tenemos que darle la gracia a dios porque nos creó gloria al señor y que no nos abandonó gloria al señor en un universo cargado de muerte en un universo cargado de astaduras en un universo cargado de maleza de enfermedades no dios no nos dejó ahí sino que mandó a su único hijo para que viva en nosotros para que nosotros no nos perdamos sino que tengamos vida eterna y para todo aquel que crea en el gloria al señor gloria a dios tenemos que por la fe creer en lo que no entendemos creemos que por la fe creerle a dios en lo que no entendemos ya porque cuando dios creó a adán y a edad y la culebra vino a tentar a edad dice que la culebra vino a tentar a edad pero nada más habían estaban ellos tres en el escenario estaban ellos cuatro en el escenario estaba edad estaba el hombre adán estaba la culebra y estaba dios gloria al señor habían cuatro personajes que se mencionan en esta historia pero sin embargo nadie estaba ahí para escribir esto y para verlo sino que después de muchos años moisés nació y escribió este libro gloria al señor sin embargo moisés no estaba ahí moisés no estaba presente para ver como la culebra convencía a a edad pero sin embargo moisés lo entendió en el espíritu lo entendió en visión y lo creó porque todo aquel que tiene fe dios le revela los misterios y moisés le fue revelado el misterio el misterio de la desobediencia cuando eva desobedeció a dios y le creyó a la culebra gloria al señor moisés gloria al señor escribió esto pero sin embargo él no estaba ahí porque fue inspirado por el espíritu santo para que escriba este libro entonces él recibió la inspiración de lo que no se veía nadie veía cuando la culebra engañaba a edad nadie veía cuando la culebra engañaba a adán nadie veía esto nadie estaba ahí para escribirlo pero sin embargo tú y yo lo sabemos ahora aunque nadie estaba ahí cuando dios le dijo adán ¿dónde estás tú? adán ¿dónde estás tú? o cuando dios le dijo aleluya a caín caín ¿dónde está tu hermano a ver? que caí le respondió a dios yo no soy guarda de mi hermano así que nadie estaba ahí para ver estos escenarios pero sin embargo fueron escritos gloria al señor porque hubo una persona que tenía fe que le creía a dios que fue inspirado por el espíritu santo para escribir estos libros para que tú y yo lo entendiéramos gloria a dios pero sin embargo así como esas personas escribieron esto para que tú y yo lo sepamos hoy gloria al señor porque estas personas tenían fe así también dios espera que hombres y mujeres así como tú y yo gloria al señor también tengamos fe le creamos a dios para que escribamos cosas grandiosas para que en el espíritu hagamos cosas grandes para que en el espíritu escribamos libros para que en el espíritu gloria al señor las revelaciones sean puestas en nuestro corazón y de nuestro corazón salgan y fueran llevadas y transportadas al pueblo que la necesita gloria al señor es por la fe es por la fe que tenemos que entender el universo es por la fe gloria al señor aleluya dice la biblia en hebreo once cinco gloria al señor en hebreo once cuatro por la fe abel ofreció a dios más excelente sacrificio que caín por lo cual alcanzó testimonio de que era justo dando dios testimonio de su ofrenda y muerto aún habla por ella dice que la que la ofrenda que gloria al señor abel trajo fue una ofrenda con fe con convicción una ofrenda y un deseo y una pasión de darle lo mejor a dios de darle lo mejor a dios porque no es lo que tú le traigas a dios es que con el corazón que tú lo traigas con el corazón pensando que dios se merece la mejor ofrenda pensando que dios se merece ser honrado en todo lo que hacemos entonces dice que por la fe abel ofreció a dios más excelente sacrificio que caín por lo cual alcanzó testimonio de que era justo porque cuando tú tienes fe tú alcanzas testimonio cuando tú tienes fe tú alcanzas testimonio y dice y muerto aún habla por ella o sea que todavía caín está muerto y todavía su acción de fe todavía habla de abel y déjame decirte que tú tienes que tener un hecho en la tierra que cuando ya tú no estés en la tierra hable de ti tú tienes que tener un hecho en la nación donde tú vives que cuando tú digas no voy a vivir ya en esa nación sin embargo tus hechos se han hablado tus hechos positivos se han hablado cuando tú digas me voy de holanda o me voy de curastado o me voy de europa sin embargo estas naciones tienen que seguir hablando de tus hechos por la fe porque muerto aún la fe de abel todavía habla por él muerto aún y dios están buscando gloria al señor aleluya hombres y mujeres que marquen porque los hombres y las mujeres gloria al señor que marcan la historia de su fe son hombres limitados que cuando perecen y mueren tiene que levantarse otro porque así se levantó una mujer en Estados Unidos su nombre es Catherine Koeman gloria al señor fue una mujer que tuvo fe y su fe marcó testimonio y aún muerta ella todavía se habla de ella pero sin embargo después de su muerte naciste tú y nací yo y ahora tú y yo tenemos que marcar la historia tú y yo tenemos que marcar la historia con nuestra fe para que muerto así hablemos de ella así como la fe de abel siendo que él está muerto habla de él así también la fe de nosotros aunque no estemos más en el mundo o en este país tiene que hablar de nosotros gloria al señor vamos a ir al libro a hebreo 11 versículos 5 uy esto sí que es fe hebreo 11 versículos 5 esto sí que marca la historia dice por la fe enox fue trapuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo trapuso Dios y antes que fuese trapuesto tuvo testimonio de ver agradado a Dios dice que por la fe enox fue trapuesto para no ver muerte wow 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 enox tenía una fe gloria al señor que Dios no le dio la experiencia de morir como hay personas como Jesús mismo hasta Jesús murió y resucitó enox Dios le evitó la experiencia de la muerte enox Dios le evitó que no muriera gloria al señor porque tenía fe porque tenía fe porque Dios tiene poder para estimular la muerte Jesús tiene poder para estimular la muerte si Dios quiere no permite que tú mueras sino que tú eres traspuesto y te hieras ya por eso fue que para Jesús no fue un problema vencer la muerte porque él aleluya así como tú y yo tenemos el poder para estimular el tiempo el sol la luna así Jesús tenía poder para para manipular la muerte vencerla y hacer con ella lo que quisiera entonces por la fe tú también puedes hacerlo entonces por la fe tú también puedes hacerlo por la fe tú podrás manipular la muerte por la fe tú podrás reprender el espíritu de muerte de sobre alguien por la fe tú podrás reprender el espíritu de muerte de sobre ti de sobre cualquiera que la muerte lo persiga porque por la fe gloria al Señor tú lo vas a alcanzar aleluya oh gloria a Dios aleluya a Dios es un buen Dios gloria al Señor vamos a irnos Hebreo 11 versículo 6 Hebreo 11 versículo 6 es el versículo en esta tarde que nos va a transportar a a meditar gloria al Señor es el versículo en esta tarde que va a tocar nuestro corazón y que nos va a poner a pensar si vamos a seguir sin fe si o no dice pero sin fe Hebreo 11 6 pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que él se acerque a Dios porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan wow dice que sin fe es imposible agradar a Dios imagínate alguien que no tenga fe una persona que no tiene fe entonces no agrada a Dios una persona que no tiene fe significa que Dios no se agrada de él y lo contrario de agradar es enojar lo contrario de agradar es enojar entonces si tú no tienes fe ¿está Dios enojado contigo? si tú no tienes fe ¿está Dios enojado contigo? si tú no tienes fe ¿está Dios enojado contigo? ¿está Dios enojado contigo? sin fe es imposible agradar a Dios y todo lo que se acercan a Dios tú tienes que creer que Dios existe tú tienes que creer que Dios existe es imposible que tú aceptes a Cristo en tu corazón y que a la vez tú no creas que Dios no existe no puede estar combinado de esa manera todo el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe que Dios existe allá en el cielo que Él tiene su morada allá en el cielo gloria al Señor y que aquí en la tierra está la presencia de su Espíritu y su nombre es Espíritu Santo que es quien respalda gloria al Señor la presencia de la Iglesia de Cristo en la tierra Dios no vive en la tierra pero sin embargo Él está en todos los lugares sin embargo hay movimiento de su Espíritu Santo aquí en la tierra Dios aleluya gloria al Señor no vive en la tierra pero está presente en todos los sitios está presente en todos los sitios entonces cuando dice la Biblia que es que es imposible agradar a Dios es porque es muy difícil que tú le agradezco a Dios si tú no crees que Él existe porque el problema es que alguien es que le da sentido al agua que alguien es que hace que las matas crezcan que alguien es que hace que el viento circule que alguien es que hace gloria al Señor que el día termine hoy y venga otro mañana es la presencia de Dios y si tú eres un ateo que tú no crees que Dios existe entonces tú no le agradas a Dios hay personas que dicen que son ateas dicen que son ateas se tienen ellos mismos por ateos yo soy ateo la palabra ateo significa que no creen que la existencia de Dios y mucho menos la existencia del Espíritu Santo entonces las personas ateas no agradan a Dios porque dice pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan o sea que Dios recompensa a todo aquel que cree que Dios existe imagínense Dios lo recompensa quiero ir al libro de Hebreo 11 versículo 7 que dice por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor preparó el arca en que su casa se salvaste y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe o sea dice aquí lo que quiero decir es que lo que Noé creyó era imposible que existía porque Dios le dijo a Noé enviaré un diluvio se van a ahogar todo hasta un arca para que te salve tú y tu casa entonces en ese tiempo de que este diluvio tendría que llover del cielo a la tierra era muy difícil creer esto y era muy difícil creerle a esa voz ¿por qué? porque antes no llovía del cielo a la tierra sino que antes un vapor salía de la misma tierra y era que le daba una humedad a la tierra así como el rocío de la noche ¿ah? el sereno de la noche en español se llama rocío en algunos idiomas se llama serena así era que llovía antes venía un vapor y un sereno pero más fuerte que un rocío más fuerte entonces este rocío era que mojaba la tierra no llovía así que Dios le dijo a Noé Dios le dijo a Noé gloria al Señor hazte hazte gloria al Señor una arca porque voy a mandar un diluvio y sin embargo Noé tuvo que creer en esto que era que era algo que no existía la lluvia no existía en el tiempo del diluvio de Noé pueblo que me escucha la lluvia no existía y sin embargo cuando Dios le dijo a Noé voy a hacer que llueva Noé tuvo que creer en esto que no existió nunca Noé tuvo que creer en una lluvia que nunca sus ojos vieron en una lluvia que no existió pero sin embargo le creyó a Dios creyó que Dios haría cosas increíbles creyó que Dios haría cosas imposibles creyó que Dios haría cosas misteriosas porque Dios las cosas que hace son misteriosas a las cosas con las que Dios le gusta tratar tienen misterios chava las cosas que Dios le gusta hacer son cosas que el hombre no han visto nunca y nosotros sin embargo poniéndonos tristes porque le traemos a Dios peticiones de cosas que nuestros propios ojos ven o cosas que nuestras propias manos pueden hacer pero sin embargo los hechos grandes de Dios eran hechos que no se veían eran hechos increíbles eran hechos que no se veían por eso que dice la Biblia que estos hombres del Antiguo Testamento marcaron la historia con la fe porque tuvieron que creer en cosas que no existieron mira cuando Dios le dijo a Abraham sal de tu tierra y tu parentela gloria al Señor Abraham no sabía quién era esa voz que le hablaba porque Abraham le ofrecía sacrificio a otro dios pero sin embargo le creyó le creyó a algo que parecía un disparate le creyó a Dios por eso es que fe no es lo que nosotros a veces pensamos fe es creer en misterios de Dios eso es fe eso es fe así que Dios le dijo a Noé hazte un arca porque voy a hacer llover entonces Noé tuvo que creerle a Dios entonces los demás fueron condenados porque los demás no creyeron en este hecho terrible pero vengo de parte de Dios a decirte gloria al Señor vengo de parte de Dios a decirte que es hora de que te salga de lo lógico y comience a creer en lo sobrenatural en los misterios de Dios oh gloria a Dios aleluya oh gloria al Señor aleluya oh adoro la gloria de Dios aleluya dice por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían dice cosas que no se veían porque era que no no llovía de arriba para abajo sino de abajo hacia afuera con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue esto heredero de la justicia que viene por la fe amén vamos a leer en Hebreo 11 8 que dice por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba wow dice que Abraham no sabía a dónde iba porque fue que Dios lo llamó y Dios no le dijo a dónde iba porque normalmente cuando una persona te manda tú tienes que preguntarle y a dónde y a dónde voy gloria al Señor pero sin embargo Dios le dijo a Abraham vete sal de tu tierra y parentera y vas a ir donde a mí me dé la gana y no pregunte y Abraham por fe salió y no preguntó gloria al Señor porque por la fe la fe da la seguridad en Dios la fe hace que tú no cuestiones a Dios la fe hace que tú aleluya y gloria no le preguntes a Dios nada es la fe es la fe es la fe es la fe tenemos que tener fe pueblo de Dios tenemos que tener fe en Dios aleluya tenemos que tener fe en Dios gloria al Señor tenemos que tener fe tenemos que tener fe tenemos que tener estamos viviendo tiempo gloria al Señor en que las personas personas no quieren tener fe. Estamos viviendo tiempo en que las personas creen lo lógico, en que las personas se mueven sin preguntarle a Dios porque no tienen fe, o porque les tienen miedo a que Dios les diga que no. Déjame decirte que cuando Dios dice que no, es porque Dios te quiere sorprender, gloria al Señor, aleluya. Oh, gloria al Señor, aleluya. Dice en el versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierra en tienda con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios, gloria al Señor, por la fe, por la fe. Y como hay situaciones en nuestra vida que a veces matan nuestra fe, bueno, a algunas personas, porque las situaciones negativas que pasan en mi vida a mí me suben de niveles gloriosos y aumentan mi fe. Hay personas que aprovechan las situaciones, los problemas y las pruebas, gloria al Señor, las enfermedades, para ponerse depresivos, tristes, amargados y congojados, y no tener fe, y hacer que la situación mate tu fe. Déjame decirte que tú tienes que ser un hijo de Dios o una hija de Dios, que las situaciones amargas aumenten tu fe. Aumenten tu fe. Y quiero orar en este momento, gloria al Señor, por aquellas personas que su fe, aleluya, se ha debilitado. Aquella persona que ya no quiere creer, aquella persona que ya no quiere creer ni en gente, aquellas personas que han perdido la esperanza en todos los sentidos, y que su fe, gloria al Señor, está bajando cada día más. Pero vengo a decirte de parte de Dios que tu fe marcará tu testimonio, y tu testimonio marcará tu gloria. Por eso quiero orar por ti ahora. Padre de la gloria, Dios eterno, Dios de fe, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, aleluya, oh Dios de Débora, Dios de Estera, tuya, Dios de Isaía, Dios de Jeremía, gloria al Señor, Dios de aquellos hombres que te creyeron, Padre. Padre, yo te pido, Señor, que en este momento, tu estirpe de nuestro corazón, toda tristeza, toda amargura, toda decepción, aleluya, todo desapunte, Señor, que está matando nuestra fe, todo lo que esté matando nuestra fe. Padre, yo te pido que tú sacudas nuestra fe, y que tú aumentes nuestra fe, así como los discípulos, gloria al Señor, te dijeron que aumentaras tu fe, así también nosotros te pedimos que aumente nuestra fe. Padre, yo te pido, Señor, que tú cada situación de nuestra vida, haga que aumente nuestra fe. Padre, reprende toda desconfianza y toda duda, Señor, que hay en nuestro corazón, y todo lo que está sacando nuestra fe de nuestro corazón, todo lo que está robando la semilla de la fe. Ministra, ministra esperanza, ministra seguridad y ministra confianza, en el nombre de Jesús. Amén, amén.